En el video anterior de esta serie, te mostré la gran fideuidad de un perro hacia su amo. Te he mostrado que estas adorables mascotas tienen un corazón lleno de sentimientos, sentimientos y emociones que a algunas personas les hace falta. Pero los perros no son los únicos animales que han mostrado lealtad y agradecimiento hacia una persona. Esta es otra historia que lamentablemente casi no sale a la luz, pero que vale la pena saber de ella. Y este es otro caso igual de impactante que en el anterior video. Veremos la historia de un pingüino que anualmente viaja miles de kilómetros para visitar a su salvador. Todo comenzó en el año 2011. El lugar del acontecimiento fue el Estrecho de Magallanes, una pequeña playa ubicada en Sudamérica. En sus aguas da paso a muchos barcos, en su mayoría petroleros. Barcos que lamentablemente en algunas ocasiones se accidentan y por ende el cargamento se despliega sobre sus aguas, contaminando todo a su paso y causando la muerte de varias especies, tanto animal como floral. En uno de estos accidentes de barcos petroleros sucedió mientras los pingüinos migraban. Los pingüinos se dirigían al noroeste desde las isgas de la Patagonia y el Estrecho de Magallanes es parte de su ruta. Terriblemente, estos pingüinos fueron cubiertos por el petróleo, causando su muerte. Pero un pingüino luchó para salir de las aguas negras y llegar casi muerto a la costa. Afortunadamente, un señor de más de 70 años llamado Joao Pereira de Sousa vio al pingüino y decidió ayudarlo e hizo todo lo posible para salvar su vida. Bañó al ave tantas veces hasta lograr quitar todo el petróleo de encima. Lo empezó a alimentar y le proporcionó agua. Hizo todo lo que pudo y al final logró hacer que el ave viviera. Pero Joao empezó a sentir un gran cariño por este animal y lo empezó a tratar como otro miembro de su familia. E incluso le dio un nombre, Dindim, que en portugués vendría sonando como Jinjin. Prácticamente siguió cuidando al ave, quien Yaga consideraba un gran amigo. Estuvieron varios meses juntos, pero era momento de que Dindim volviera a migrar hacia la Patagonia. Joao entendía esto y con un gran dolor lo dejó libre. Esto parecía ser el final de esta historia, pero contra todo pronóstico pasó algo completamente impactante. Después de meses, Dindim regresó a la misma isla, a la misma costa, al mismo lugar en donde Joao le salvó la vida. Sorprendentemente, el pingüino regresó a visitar a su salvador. Y ahora, esta ya es una tendencia anual. El pingüino cuando migra, vuelve con Joao, se queda con él unos meses y vuelve a migrar. Esto ha sorprendido a varios expertos de animales y opinan que el pingüino desarrolló un fuerte vínculo con Joao, que Dindim no olvidó lo que el brasileño hizo por él. Y no es más que un sentido de gratitud lo que hace esta ave, que se hace más fuerte ya que el cariño es mutuo, ya que Joao ha afirmado que lo quiere como si se tratara de su hijo. El pingüino solo está con su salvador, ya que otras personas han tratado de tocar a Dindim, pero este no se deja, haciendo el caso más especial. Esto es poco creíble, pero es cierto. Al mismo Joao se lo han dicho varias veces, que será la última vez que el pingüino lo visite. Pero sorprendentemente, el pingüino lleva cinco años regresando con la persona que salvó la vida. Dindim llega en junio, se queda ocho meses y se va. Y personalmente, espero que este año lo vuelva a hacer. Esta es una historia muy dulce, muy sentimental. Un ejemplo de lealtad y gratitud de un animal. Un ejemplo más de que los animales aman. Una historia que debe darse a conocer al público, para que se den cuenta que muchas especies pueden llegar a desarrollar un vínculo afectuoso. Y al igual, un ejemplo de nobleza de parte de Joao, que merece la pena empezar a cultivar en más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!